hola qué tal amigos acá les saluda el chavo diciéndole lo mejor donde quiera que se encuentren acá les traigo este nuevo vídeo acá este mototaxi se ha descompuesto por motivo de llanta pero observar ahí está el muchacho ahí pero yo le voy a ayudar a cambiar la llanta porque se necesitan de dos fuerzas bueno chicos observen ahí como vamos a cambiar la llanta sin necesidad de tricke ya los dejo en cámara i ah a la piedra no 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 1, 2, 3 Vale más, dale más Dale más Si no estás a tenerlo ahí Te vas a cansar Ahí Lo de cansar le damos más Ok Exacto Hay de observar ahí Aquí estamos ya colocando Una llantilla Estamos poniendo aquí Las tuercas Dijo Sobre los tornillos Esto es rápido Cuando uno no anda Su trique Dijo Esto se hace Lo único que entre dos personas ¿Verdad? Entonces Ponemos acá Hacer este Pequeño trabajito ¿Verdad Brand? Entonces Le quedamos pequeños ya Porque le vamos a Darle los últimos detalles Reches Con el Tampoco Lleguí Sí The Lo único que Quédate Éxito Descarguen Lo único que Pero para ahí Erra Tampoco Tampoco Hace Tampoco Hace Tampoco 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 a puro tu quieres el tricke ahí, en la llanta delantera es rapidito la puesta la llanta, no más que entre dos es rápido bueno amigos pudiéramos observar ahí como fue el agarre ahí ya quedó al 100, ahí estamos amigos, observen ahí, quedó acá tirado este mototaxi, pero acá este muchacho de una motocicleta ya vino a dejar una llanta ya reparada porque de mala suerte en este mismo viaje se pincharon las dos llantas, ahí estamos, espero que les haya gustado este vídeo compartanlo, denle like, suscríbanse al canal del chana, se han observado, acá se quedó este mototaxi a salida del olvido, camino hacia Tulate, acá de la máquina bueno, fue un gusto hacer este vídeo corto, esperando que les haya gustado y espero ver otro nuevo vídeo hasta la próxima amigos, el se despide, el chana, neke, neke, neke ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!